El inicio, porfa, del inicio Paganos, con Juanito Malesa Ahora sí Paganos, con Juanito Malesa En tu cementerio, yo Represento un sacrificio Sacrilegio, José, puta, sin criterio Nada es conveniente en el barrio Donde vivo yo Es otro asesinato en el nombre de Dios No te salgo, crucifijo, mijo Todo depende de tu decisión No es cuestión de suerte Mundo inerte, mereces más que esta presión Represento tu remedio, tu calma y perdición En efecto, no existe longitud Para que midas mi trayecto Décadas rompiendo cráneos Voy a la cumbre, poco afecto Y como resultado, esta inyección letal Voy a hablar de ese mensaje Pa' tu parental Me llevo 100 kilómetros semétricas De violencia de la poligosa estática ¿Qué puedo hacer? Aparte de escribir este vitalio Es ahora de naufragio De este mundo, canavera Y el chatarra De este mundo, canavera ¡Hastao de maña, loco! ¡Hare que no animis la preta, pela, pela! ¡Hare que no animis la preta, pela, 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 pela! Para ver qué sucede Andamos perro bomba Somos extraños seres Estilo Mortal Kombat Scorpion y Sub-Zero En el mismo equipo ¡Zorra! ¡Yo! Así que corra Se metieron al freestyle Para ver si se borran Suficiente de la coña, grío Hijo del computador Con cara y su frío Y Dios que me importe Ni que me soporte Con la fuerza doble de un sedante Voy a hacer que pierdas del norte Propino un golpe Ropeo a ser topte Con los skins de la calavera ¡Yo! Como transporte Soy la maleza Que arranca el ingreso de nuevo La depresión de ese cristiano Me es ser verdadero No te dedico ni a una rima Te agarro mal huevo Doctor Gil Sabo, traicionero y feo Más Más De este mundo Calavera, calavera Tres magia Más de España, loco Hermito animita Aplendan pelavera Oye Cada cierto tiempo Es el fanticio De todos los planetas Más allá de tu mirada Transversal Universo inverso De este mundo incierto Si no lo viste ayer No lo verás jamás Es el Kyle School Malesa Camila incorrecta Sale vuelta, homi Camila incorrecta Está en la casa De todos comienza Muchas gracias, mi gente ¡Muy bien, bien, bien! ¡Muy bien, bien, hermano! ¡Muy bien, feliz! Excelente Un saludo para mi madre Que está en prisión